Hace tiempo que te fuiste De mi lado Hace tiempo que he llorado por tu adiós Ahora vuelves y regresas a mi lado Y me pides te perdone por favor Yo no puedo negar que aún te quiero Pero no puedo porque dejaste un gran dolor Porque tú me abandonaste cuando más yo te quería Cuando más te necesitaba en la vida Es que tú me abandonaste dejando mi alma herida Porque yo me quedé sin corazón cuando te fuiste Te llevaste mi alma entera sin descubrirte Yo no puedo perdonarte esa traición Así que busca de inmediato un nuevo amor Música Hace tiempo te escapaste de mis brazos Según tú encontrarías a alguien mejor Ahora quieres que se unan nuestros lazos Pero yo simplemente digo no Porque tú me abandonaste cuando más yo te quería Cuando más me necesitaba en tu vida Es que tú me abandonaste Es que tú me abandonaste dejando mi alma herida Porque yo me quedé sin corazón cuando te fuiste Te llevaste mi alma herida Te llevaste mi alma entera sin descubrirte Yo no puedo perdonarte esa traición Así que busca de inmediato un nuevo amor Yo no puedo perdonarte esa traición 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 Yo no puedo perdonarte esa traición